Hola a todo el mundo, voy a grabar un vídeo explicando cómo usar la lista de errores para aprender inglés en nuestro curso. I'm going to record a video explaining how to use our lists of mistakes to learn in our course, ok? Nuestras listas de errores son muy importantes porque a través de un buen uso de nuestros errores abrimos oportunidades para la mejora y para descubrir pues eso, dónde tenemos que mejorar. Y es muy importante nunca avergonzarse de los errores y ayudarnos unas personas a otras a identificar los errores. No es cuestión solo de que la profesora sea ahí como un Buda que vaya diciendo ahí, tienes este error, tienes este error, no sé qué. No, sino que en clase nos podemos ayudar, eso sí, con dulzura y con amor porque como somos de sociedades patriarcales ya sabemos que está todo entendido al revés. Todo lo bueno se ve como malo, lo malo como bueno, en fin, en fin. Así que es muy importante hacerlo con cariño y en el entorno seguro que es la clase o la plataforma ahora, ¿no? Y bueno, pues tenemos que tener esta actitud positiva, ¿vale? Con el error. Ok, so mistakes are opportunities to learn and we have to have a positive approach to mistakes and understand that thanks to identifying them, we can improve and we can identify where we need to improve. And we have to understand that it's not only the teacher, the person who needs to identify where we are making mistakes, it's also ourselves, self-correction, you know, self-evaluation, peer evaluation or co-evaluation with classmates, right? I don't know how I can look at you, well, I don't know how I can look at you, well, I think it's here, but it seems unnatural to look here, okay, anyway, I'm sorry, I'm, 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 and, uh, okay, so don't, uh, whether it's in class or on the platform, don't, uh, wait for me to correct your mistakes. If you realize you're making a mistake or if you realize or if you realize or if you think or suspect a classmate is making a mistake, you can kindly introduce, uh, your comment, okay? And you can say, uh, excuse me, um, I think, uh, there might be a mistake in something you said, um, or I think there is a mistake in something you said, uh, may I, may I say it, uh, do you mind if I say it, okay, or something.